Aprendiendo más a manejar. Y ahora les voy a enseñar unos tiquitos para poder salir. Estamos haciendo unas tras cámaras de unos amiguitos que vinieron a visitar. Me conocen como Doña Imperio. Mi padre no me apuesta en la escuela, así que lo hace terminar. Ahora enséñenme a despedir los videos que ustedes entrevistan o que hacen. ¿Qué quieres saber? Hola amiguitas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a trabajar con mi cuadrón y con mi paramera que dio mi hijo. Aprendiendo más a manejar mi paramera. Y ahora les voy a enseñar unos tiquitos para poder salir. ¡No viste ratón, mamá! ¡A ver, dale, dale! ¡Está todo mentiroso! Y bueno amiguitos, estamos haciendo una tras cámara de unos amiguitos que vinieron a visitar de una televisión. Así es que, fila. Y vamos para enseñar. Ahorita vine a rodear mis huertitos, mis papitas y he estado con una pequeña plaga. ¡Ay, qué pena! ¡Ven! ¡Chuta! Aquí yo no vengo más a ver, breve y menos de descuida. ¿De qué es aquí su huerta? De papita. Papita chaucha, siempre para hacer unos ricos asados. Por eso tengo las papitas y como nunca me hago faltar, ya donde, atrás de mi casa, siembro para no comprar, siembro. Así todo. Por lo que es muy alto no da las otras hortalizas. Vivo muy alto. Si viviera para abajo, sí. Sí, ahí se da todo. Pero como vivo al alto, solo me da papitas y hierbitas y habitas. Eso me da. Con eso usted prepara la comida. Sí. ¿Para quién es mamá? Preparo la comida para mis hijos y para mí. ¿Y usted a qué hora viene aquí a su huerto? ¿Desde qué hora se da por aquí una vueltita, lo revisa, lo cuida? No, reviso casi todos los días porque ando a mis vaquitas. Tengo arriba en el páramo y allá paso todos los días y llego acá y solo así, menos que se descuida, sabe, venir alguna flagita, sabe, quiere ir a comer las papitas y eso toca estar pendiente. Antes que no tenía el cuadrón, usted, ¿cómo llegaba allá? Porque sí está medio lejitos, ¿no? Sí, lejos, en el burrito, mi sabanero. En el burrito y en la moto de mi hijo, él sabe andar llevando. ¿Usted tiene vaquitas también? Sí. ¿Dónde las tiene? Sí, lo tengo, ahí está. ¿Ellas son vaquitas lecheras? Sí, vaquitas lecheras, sí. Voy conversando con mi amiguita porque mi amiguita quiere saber todo lo que hacemos aquí en el campo. Y doña Empera, contennos un poquito, ¿usted al principio tuvo algún accidente en el cuadrón? No, para qué, gracias a Diosita, hasta ahorita, aún no, aún no tengo accidente. Y así cuando muchos carros vienen al lado, si no paro, estoy parada hasta que paso. Pero es súper valiente usted, porque de una aprendió y de una va súper rápido. Sí, porque me gusta, no sé, me gusta así, el carro, vuelta, no puedo. El pie tengo muy pesado. Vaya a ser el carro. Pero lo demás, lo cero, lo demás. Pero usted ha vivido aquí toda su vida. Sí, toda mi vida he vivido. ¿Cómo le parecen mis vaquitas? Está lindo, doña Empera, usted vive en un lugar muy lindo, el paisaje y hace frío, pero bastante frío hacia aquí. Sí, hace frío, 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 así. Pero yo ya soy enseñada, ya. Sí, por eso estoy aquí. Sí, enseñada ya al frío mismo. Las tardes más a verás frío. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir aquí a usted? Aquí me gusta vivir más, más, hace por lo que soy enseñada con los animalitos. Desde que mi padre ha criado ya y que ha sido de ocho años. Y aprendí a cuidar los animales. Desde ahí hasta hoy. Por eso no me voy ni un día, solo con las vacas, vive. Son sus consentidas. Ellas son mis consentidas, como ser mis hijas. Ellas mismas son mis hijas, mis maridos. Ellas dan plata, con ellas vivo. Qué linda, vamos, doña Empera. Ahora sí vamos a algo de cosas. Me voy llevando en el cuadro también a mi hijita para hacer y probar unas ricas comidas del campo. ¿Cuál es su nombre? Y ustedes me dicen, mi nombre está, o sea, ¿me entiende? Lo que aquí sirve es lo que ustedes nos dicen, no lo que nosotros preguntamos. Entonces, eso le vamos a rogar, por favor. Yo voy a estar monitoreando el audio, todo. Y en caso de que haya algún inconveniente previo, yo le voy a estar diciendo, hay que hacer un cambio. La antenita puede ser tal vez un poquito alargada, porque necesitamos algunos datos. Y vamos a relatar su perfil. Entonces, es por ese lado. Solo dejamos. ¿Puedes hablarle? Hola, 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 un, dos, tres. Mi nombre es Emperatriz Achote Cayancela. Mi doña Emperatriz, ¿cómo le dicen a usted? ¿Cómo le conocen? Le conocen como doña Empera. Mi doña Empera, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo cincuenta y nueve años. Estoy por cumplir cincuenta y nueve años. ¿Y cuántos hijos tiene? Sí. ¿Ya? ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? Tengo cuatro varones y dos hembritas. ¿Desde cuánto tiempo usted hace videos? Ya uno va a ser, dos añitos va a ser. Si hubiera sido, tal vez, digo, tal vez si hubiera sido más joven o de letra. Ay, hubiera sido más, mejor. Pero como no soy así, no he sido mi padre. No me apuesten a la escuela siquiera hasta terminar. Ay, he sido solo de dos añitos de la escuela y así. No sé, nomás no puedo, nomás así. En el celular también, porque viendo aprendo. En cambio yo no puedo así, viendo a mi hijo lo que graba. Sí, nomás así yo también doy alguna charla. ¿Y sabe en qué redes sociales nomás, en qué página suben sus videos? O sea, yo lo que tengo en Facebook, en Youtube y ahí ya no sé. Ya. ¿Y sabe cuántos seguidores tiene más o menos en todas estas redes sociales? Sí. Ay, se nos ve a ti nada, a ver, pero sí tengo más de cien. Son cientos de miles. Unos cientos de miles, sí, sí. ¿Qué siente usted de que lo vean tantas personas, de que estén pendientes de lo que usted sube? Son institucional. Sí. Yo siento feliz, siento. Yo sí siento feliz, ¿no? Porque hay mucha gente que ven, digo, ¿cómo? Hasta que hubiera sido más joven, fuera bueno y ahora, como ya estoy con la edad avanzada acá. Pero siento feliz, siento. Bueno, me acabaron de entrevistar, pero voy a invitar a una comidita. Ojalá le guste a ella. Maniobras extremos. ¿Qué tal quedó la toma? Eso quedó. Ah, sí, no se ve nada mal. Y bueno, amiguitos, así como entrevistaron a mí, yo también quiero entrevistar a ustedes cómo ha sido en el campo. Así es que vengan, amiguitos, para ver. Yo también quiero saber cómo ha sido aquí, cómo han visto, qué han visto, si algo de lo nuevo, algo de lo malo, o cómo, qué han visto. Bueno, muchas gracias por recibirnos, mi doña Empera, a usted, a su familia, a su hija, a su hijo, el juvenal, a su nietito. La verdad es que hemos pasado súper bien. Creo que lo que más rescato aquí es su carisma. Usted nos ha hecho reír, nos ha hecho comer muy rico. Hemos comido un rico tostado y aquí el paisaje es muy lindo. Uno llega aquí entre las montañas, ha salido el sol, hemos conocido a sus animalitos, al Paquito, al Teo, al Miquis. Y usted vive en un lugar muy bonito. Hacía un poquito de frío, pero ahorita ya salió el sol también. Sí, porque aquí hace mucho frío, mucho frío a veces, pero a veces así mismo hace un buen día cuando viene gente... Gente linda, gente chévere. Gente chévere. Muy agradecido, primero por conocerle porque yo le he visto en los videos. Y a su hijo, a Juvenal, a John, todos ellos. Entonces muy agradecido por que nos ha abierto las puertas de hacer esta grabación, de compartir por estos minutos. Y por supuesto deseándole un feliz día de las madres adelantado. Y por supuesto que le vaya muy bien, que siga haciendo sus videos, porque es de las pocas mujeres que ha perdido el miedo de hacer esta clase de videos. Que ciertamente, inclusive hasta a mi mamá le gusta. Muchas gracias por todo. Y a Dios le pa y les agradezco un mundo, un mundo que ha venido a visitar. A usted la enterita, a Dios le pa y muchas gracias. Nos da mucho gusto conocerla y hemos pasado muy bien con usted y su familia. Y todo su equipo también. Los chicos que están detrás de cámaras y se encargan de también que todo salga perfecto. Ahora enséñeme a despedir los videos que ustedes entrevistan o que hacen. Claro, claro. A ver Emperita, usted así súper chévere porque usted aprende súper rápido y ya nos demostró con la paramera. Va a decirle a la cámara Jonathan, aquí les reportó desde Rumikincha, Doña Empera. Haciéndoles conocer el hermoso param. A ver, viéndole a la cámara Jonathan. A ver. Muy bien, vamos a ir. Reporte para mí como Doña Empera. Así es que pidas. Perfecto. Bravo, muy bien Doña Emperita, muchas gracias. Adiós amiguitos. Hasta la próxima. Saludará en la tele para mí, para sentir conforme, para sentir feliz. Así es que Dios le pague un feliz día de todas las mamacitas. Si es que usted tenés madrecita, un feliz día. Muchas gracias. Feliz día para usted también. Dios le pague. Es. Dios le pague. Yu. Les. El. 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 Lo. Gracias.